Siguiendo con la fiebre de Saint Seiya, les presento el último manga, Saint Seiya Next Dimension, igual de Ibrea, este manga si está algo caro, como $250, pero creo que lo vale, y ahorita ya lo verán por qué. Bueno, este manga a diferencia de los gambas de episodio G, si está escrito y dibujado totalmente por Masami Kurumada, es que pues vale mucho para nosotros los fans, igual trata sobre la anterior guerra contra Hades, hace 243 años, me parece que hasta ahorita van 4 tomos, o nada más tengo el primero, pues les decía que este manga vale mucho porque... Pues todas sus páginas están a color, todo el manga está a color. Pues ve el trazo del maestro Kurumada ahí a color, creo que habla mucho de que regresa con esta historia. Pues hay unos cambios a lo que es los gambas, pero... Esa es la misma temática de la guerra contra Hades. Pues para darle otro toque, pues para Kurumada decidí ir cambiando... La historia, algunos personajes... Ya nos están poniendo en este primer tomo a los tres jueces, bueno por lo mientras a dos. Como pueden ver todo totalmente está a color. Así que creo que el precio lo vale. Bueno, igual sí. Creo que todo buen fan debe tener por lo menos el primer tomo. Ya cuando contiga los demás los reseñaré. Eso es todo, espero que les guste esto. Si no conocen mucho sobre Science, ya los invito a que lean los mangas, vean la serie animada. Que es una historia muy buena y como ven, pues no termina, sigue saliendo más cosas. Y esto habla muy bien de esta gran historia. Así que eso es todo y pues... Espero que sientan el poder de sus cosmos.